Pues te decía lo de los minutos de la basura porque aquí en este programa tenemos un especialista en los minutos de la basura, es un hombre muy particular con ideas muy particulares que hoy una semana más va a compartir con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que Javier Coronas. Hola chicos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás Javier? Lesionado. ¿Sí? Sí, tengo un desgarro aquí en el muslo. Bueno, pues habla con el Chapo porque el de desgarros también sabe. No, él tiene micro rotura. ¿De garro no? De garro no, yo tengo dos garros. ¿Cuál es la no? Pues depende del fin de semana que hayas tenido, yo he tenido un fin de semana muy agitado. Bueno Chapo, bienvenido a Colgados del Aro, es un placer para mí conocerte, muy admirado y hoy quiero hacer una pequeña sección particular a Chapo, quiero desmontar un poco a Nocioni, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, conocer una parte... ¿De construir a Nocioni? De construir, porque me gusta. ¿Deconstruyendo a Nocioni? Que hay tajo, ¿eh? Para conseguir a Nocioni? Tengo muchas lesiones. Sí, sí, con trabajar muy duro. Convete toda la tarde libre. Me gustaría conocer una faceta personal tuya que a lo mejor no todo el mundo conoce, a lo mejor no puedes hablar de ella, pero ya que estamos aquí, quiero hablar de tu primera comunión. Mi primera comunión. Sí, bueno. Si la hizo primero. Si la hizo. Vale, es que Argentina es uno de los países que se hace mucho la comunión. La primera, yo por ejemplo la primera, yo la he hecho dos veces, yo la primera la suspendí y la comunión me echaron en las físicas, la teoría la saqué, pero las físicas no, y tuve que presentarme al año siguiente. ¿Qué recuerdo guardas de tu comunión, Chapo? Bueno, me acuerdo que muchas horas en la iglesia, de eso me acuerdo muchísimo. La verdad que me gustaba, era el típico monaguillo que iba con el, no sé, a la iglesia. Cuando no sabía qué hacer de cago y tampoco iba a la iglesia. Mi mamá le gustaba y yo iba, buen chico, era muy santo. ¿Te acuerdas de los regalos que te hicieron para tu primera comunión? No, la verdad que no. En Argentina no se usa mucho regalo. Tu abuela te da un dinerillo ahí para ir a comprar alguna cosita y eso. Es que aquí tenemos un problema con eso. Y tenemos un problema, bueno, ahora ya las cosas han cambiado, ahora ya te pueden regalar la Play 4 o lo que sea, pero cuando nosotros éramos muy pequeños los regalos eran muy arcaicos, o sea, había un compás, siempre te regalaban un compás. Sí, sí, un compás, de toda la vida, ¿eh? Un compás, que no utilizabas en tu puta vida. Bueno, no, perdona. Bueno, yo no lo utilicé. Ah, vale, vale. Bueno, para pinchar, para sacar dinero a los de la clase, darme el dinero que pincho, pero... A veces te pasabas un poquito, porque la punta era bastante peligrosa. Yo primero pinchaba con la mina y luego si se resistían con la otra. Se ha pinchado con la otra. A mí si me daban el dinero a la primera, con la mina. A lo que no me lo da, me te cambio el compás. Siempre entendí que era para eso, la primera para amenazar y la otra para luchar. Y luego había, ¿os acordáis nosotros de vuestra comunión? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo de marinero. ¿Esa es otra? Sí, sí, sí. Yo vestido de marinero y me regalaron un reloj y estaba todo, fue mi primer reloj y estaba tan orgulloso que yo todas las fotos que tengo de mi comunión... Enseñándolo, ¿no? No, no, pero con la manga levantada aquí a medias y así. O sea, todas las fotos estoy como, pero saca el reloj. O sea, a mí no me saques. Sí, sí. Yo reloj también. Un Casio digital, ¿eh? Acababan de salir los digitales. ¿A lo mejor era el calculadora? No, no tenía todavía calculadora. No llegué, no llegué a calculadora. Era mucho lujo, sí. Sí, pero bueno, tenía ahí, fue una ilusión. Era mucho lujo y era imposible. El reloj calculadora era imposible. Con un solo... Bueno, también igual es que el mediodo son gordos, pero con un solo dedo darle a un número del reloj... Sí, es verdad, jo, tenía la imposible. Claro, así nos hemos quedado con presbici, ahora los que tenemos más de 40, cambiar los numeritos. Con el boli. Con el boli era. Cada uno lo interpreta como bien. Había una cosa de la comunión que le he estado dando vueltas y me llama mucho la atención porque también te regalaban un niño Jesús, para ponerlo en la mesita, perdón, un niño Jesús que iba en una especie de alfombrilla, de borrego, de borreguito, una especie de cama, una especie de lecho pequeñito, donde estaba el niño Jesús tumbado y se lo ponías en la mesita, hasta que le damos un manotazo y se caía el niño, pero me he preguntado siempre, a la hora de hacer el niño Jesús tumbado, o sea, me voy a tumbar en el suelo, ¿vale? Esto no lo he hecho nunca en este programa. El último que se cayó aquí, ¿quién fue? Sí, este, Bernie. Aunque te tumbes, pero me cuesta verte como un niño Jesús. ¿Por qué el niño Jesús, una vez que el alfarero ese hace ese niño, cuando lo hace tumbado, ¿por qué no lo hace tumbado así? Claro. Porque la figura sale... Sí, es verdad, es cierto, sí, sí, totalmente, sí, 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 tienes toda la razón. Mucho frío que pasa. El niño Jesús está ahí como que entre media de levantarse o tumbarse, que se queda con una tensión para la espalda, eso es jodidísimo, y yo me acuerdo que lo ponía de pie y parecía chiquito la canción. No sé, yo creo que se ha hecho a mala virgen, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Una de las... Realmente esta sección, esto es tontería. Está introduciendo la sección, todavía. Hay que alargar, digamos. Esto es el precalentamiento. Realmente la sección lo que intenta, Andrés, es darle al baloncesto un sentido ya más actual y modificar ciertas normas que yo creo que ya están desfasadas. Tú no sé si tienes alguna norma que te gustaría cambiar del básquet, o quitar, o poner, o... No, como reglas de juego no creo, me parece bastante entretenido. Es un deporte que creo que no hay que agregarle nada raro, me parece. El límite en cinco faltas te gusta... Mejor seis, ¿no? Como en la NBA, ¿no? Bueno, pero en la NBA son más minutos, en realidad, en el europeo son 40, así que... Tengo... No la voy a decir, no la voy a decir, pero tengo una nueva regla porque si es buena, no sé si es buena todavía, pero si es buena te la voy a dejar que las triques tú. Por favor, aporta. No, 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 es que igual, es que igual no, no, quiero que la desarrolles. Es, tiene que ver con el número de faltas. Vale. Eh, vale. Porque hay, siempre vas cargándote de faltas y no hay una forma para descargarte de faltas. Ahí lo dejo. Donarla a lo mejor, pasarla, vale. No lo sé, no, es una idea embronaria. Va a padrinar una falta. Habría más amor en la cancha, ¿no? Claro, claro. Una recompensa, por ejemplo, saludar al rival, respeto al rival. No sé todo, eh, le pega y le... Discúlpeme. Discúlpeme. Discúlpeme por la hostia que le he dado. Yo tengo, mira, tiene que ver un poco con lo que estáis diciendo vosotros. Yo creo que dentro de los partidos de baloncesto la figura arbitral todavía no está muy bien definida. Nos estamos preocupando mucho de las normas de baloncesto, pero nos estamos olvidando del árbitro. El árbitro de baloncesto es una persona poco comunicativa que casi siempre, cuando tiene que marcar una falta, a la mesa se le hace con gestos. Discúlpeme, señores, ya se ha acabado esto, ya se ha acabado lo de el 4 ha enganchado al 6 cuando se estaba yendo y le has tirado la camiseta y el pelo. Por lo tanto, es una falta al 4 que ha agarrado al 6, ¿sabes? Porque o estás muy pendiente o te pierdes, te pierdes que el árbitro está pronto, ¿sabes? Entonces, démosle voz y voto a los árbitros. O sea, yo propongo, ¿hay una falta personal? Se pita, el árbitro coge un cajón de fruta, para que también lo vean, ¿sabes? Un cajón de fruta vacío, boca abajo, como un speed corner, se sube arriba y dice, resulta que, un megáfono, y dice, se conoce que el 6, con su nombre, ¿sabes? Que el 6 le ha metido una hostia al 12, pero que eso no se lo hace ni a un hermano, ¿sabes? En toda la cara. Eso que se oiga en todo el pabellón. En todo el pabellón, ¿sabes? Incluso si quieres un apoyo de un muñeco hinchable para que él pueda hacer su acting de, le ha dado así en toda la cara, ¿sabes? Para que todo el mundo entendamos cómo ha sido la falta, porque hay muchas veces que dice, cuatro pujas. Sí, esto lo hacen en, mira, que ayer fue la Super Bowl, en fútbol americano, se hace, le abren el micro y hablan y explican lo que ha pasado. Lo que pasa en el partido de básquet duraría mucho. Ya dura, sí. Pero bueno, la americana estaría contento. No, pero aparte tenemos, es que como hemos cambiado muchas normas, para el tema de la duración del básquet lo tenemos ya muy hecho, sería reloj corrido. Puedo añadir, a ver qué te parece, me parece muy bien, o sea, se sube el árbitro, se pone y explica, y los jugadores todos en corro ahí. Claro, pero habría que dar voz al, joder, como en los juicios, o sea, primero habla la acusación y luego, joder, el tío se defiende. Entonces, después de que hablase el ideada o no sé qué, no sé cuántos, que el jugador al que le ha pitado la falta se subiese en otro, al lado, se sube y explica, no estoy de acuerdo y hay un debate. Veo lo tuyo, pero el jugador no, un abogado. O sea, está el banquillo, me gusta mucho, me gusta mucho, 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 me está gustando mucho. En el banquillo hay otro subbanquillo, que son los abogados. Entonces, cuando Nochoni sale a jugar, el abogado se sienta en el banquillo pendiente ahí, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Mira cómo le pegó, cómo lo defiendo esto. Sí, 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 o sea, un abogado para cada jugador. Claro, igual ese abogado también podría tomar parte en las decisiones del entrenador, cuando de repente hay algo y el Chapo está diciendo, ahora me toca salir, y de repente igual no le elige a él, y elige a otro. Y claro, en lugar de que el Chapo se cague en sus muertos del entrenador... Que bella criminal. No, el abogado, claro. Una calle criminal del abogado. Oye, que ha fichado por este equipo porque pensábamos que iba a jugar tantos minutos... Oye, mira, la cláusula está 12, oye, la cláusula está 12, ¿sabes? Me gusta, pues ese era el cambio, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Que los árbitros tengan más peso dentro del partido. De verdad, estamos haciendo un reglamento muy, a mí, es que me parece... Es que el día que pongamos todas las normas juntas, esto va a ser mejor que la Superbowl. Animales, bueno, tenemos un poco... Sí, tenemos que hacer algo para que salga Lady Gaga, que eso me lo estoy pensando, pero no sé cómo encajarlo. Oye, Chapo...